DIGIAVENTURA Superhéroes argentinos de la educación digital ¡Sí! ¡Nachi! Hola, bienvenidos. Yo soy Guillermina y hoy vamos a ver una nueva DIGIAVENTURA Esta vez, Luna y Elio nos van a ayudar a responder una de las grandes preguntas de la humanidad ¿Cómo buscar en Internet? Si sabemos esto, podemos responder casi cualquier pregunta Vamos a ver qué encontraron los dijichicos Este es un caso difícil ¿Qué dice el cartel? Clementina 1961 Esto parece ser como una parte de algo ¿Qué están haciendo? Encontramos una pieza rarísima y queremos averiguar de dónde es ¿Buscaron en Internet? Entonces, ¡manos a la compu! Vamos a comenzar nuestra investigación entrando a un navegador Luego, elegimos nuestro buscador que será el que nos ayudará a encontrar información en los sitios de Internet Acá, vamos a escribir lo que queremos averiguar Misteriosa pieza Clementina Vieja Encontrada en la mejor casa del árbol Clementina, casa en alquiler ¿Cuál es la mejor casa del árbol del mundo? ¿Qué pieza necesitas para hacer una casa del árbol? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué resultados más raros! Lo que sucede es que para una búsqueda efectiva tenemos que usar palabras claves pistas para que el buscador sepa qué información darnos ¡Ahhh! ¡Mmm! Cuanto más precisa sea la búsqueda mejores resultados vamos a encontrar Mmmmm... Podríamos poner... Clementina 1961 Esta es la lista de resultados Como investigadores tenemos que elegir a cuál entrar ¿Cómo sé si una página es confiable? Debe haber una forma Veamos si API nos guía Existen algunos criterios que pueden ayudarnos Para empezar hay que estar atentos a la autoría Es decir, quién o quiénes son los responsables del sitio ¿Pero cómo sabemos quién es el responsable de un sitio? Una forma de identificar la autoría es a través del dominio ¡Ping! Por ejemplo, los sitios con dominio.com y .net suelen ser comerciales ¡Ping! En cambio, los que tienen dominio.org o gov corresponden a una organización ¡Ping! Y los que tienen dominio.edu a un sitio educativo ¡Todo súper claro! ¡Encontré un sitio educativo! ¡Buenísimo! ¡Ya estamos listos para aprender! ¡Ja! No tan rápido Como la información cambia todo el tiempo es importante fijarse que la página esté actualizada ¡Se actualizó este año! ¡Así que a leer! Clementina fue la primera computadora argentina que empezó a funcionar el 15 de mayo de 1961 en la ciudad universitaria de Buenos Aires Entonces, en la casa del árbol tenemos una pieza digistórica ¡Lo logramos! ¡Ja! Hoy aprendimos sobre Clementina, la primera computadora argentina y también sobre cómo buscar información en internet ¡Resolvimos el caso de la pieza misteriosa! ¡Ay! ¡No sabía lo de Clementina! Voy a buscar más info pero un ratito no más porque mañana me tengo que levantar temprano ¿Qué hora es? Hace dos horas que estoy con la compu para mí parecieron diez minutos yo quería buscar sobre Clementina y terminé leyendo sobre... mandarinas por lo visto mi búsqueda no fue muy precisa a ver si alguien me puede ayudar para buscar en internet hay que tener muy claro lo que queremos buscar podemos tener más precisión sobre los resultados si usamos operadores de búsqueda ¿Operadores? los operadores son signos para guiar nuestra búsqueda por ejemplo si utilizamos comillas los resultados obtenidos tendrán exactamente las palabras que le pidamos y en ese orden si en cambio agregamos OR en medio de las palabras el buscador sabrá que no es necesario que en el resultado aparezcan todas las palabras claves también podemos usar los signos más y menos para agregar o quitar palabras un momento busquemos una imagen de Clementina a ver cómo era antes de volver a buscar podés ayudarte con la barra de herramientas de búsquedas si vamos a usar videos o imágenes es importante que tengan derecho de uso libre que nos permita utilizar y modificar las imágenes para usos no comerciales ¡Ja! ¡Lo logramos! ¡Un nuevo disc descubrimiento! ahora sí con toda esta información ya soy una experta en búsquedas nos vemos en la próxima para más disc aventuras ¡Chau! 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 ¡Chau!